Lo que tú has dicho de enfermedades laborales no es reconocida. Está hablando María José Garcón con la pendiente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Yo tengo un 65% de discapacidad reconocida por culpa de los trabajos que tenemos. Hombros, espalda, rodillas, enfermedades mentales, depresiones. Sois los que tenéis que apoyarnos para que esto salga adelante. Porque el libro sí, el libro nos expresa nuestras vivencias particulares. Pero a la vez es una denuncia para que vosotros cambiéis el plan. ¿Y te puedo explicar todos los cambios que hemos hecho? Por ejemplo, en el último contrato del SAT o en diferentes ámbitos. De verdad. Se os pidió ayuda al Ayuntamiento, a la señora alcaldesa y todo esto a mí nadie me ayudó. Estoy dando unas licitaciones a unas empresas que nos están precarizando. El sindicato SAT y desde el SAT, el SAT estatal de Cataluña, te vuelvo a repetir que nosotros no estamos de acuerdo en nada de lo que se hace. Es que ni se nos pregunta. Porque es que no se pregunta. Esta señora no me representa. Ni a mí, de UGT, ni una de comisiones soberanas, ni nada. Total abandono por parte de las instituciones hacia las voces críticas contra todo este tipo de mercadeo. Soy una de las participantes en el libro, que no soy externa. Todo lo que hay en este libro se lleva mucho tiempo y... Bueno, pues nada, que no podemos seguir preguntando. Te he pedido un montón de veces poder hablar contigo. Es que hay miles de peticiones. Pero normalmente las reenvían a las áreas porque no puedo tratar individualmente con las miles de peticiones que llegan. Hay un gabinete técnico en la alcaldía que para que la gente tenga respuesta envían a cada una de las áreas que tienen que ver con los temas. ¿A ninguna área te ha respondido? A yo, eso está mal. Por eso mismo, de cualquier cha tu compañera. Dime tu nombre y apellido. Estoy en el libro, María José Larcón. Vale. María José Larcón. Los de la infravivienda de la calle Escocia. ¿No te acuerdas de nosotras? De la vivienda. Es que, perdona, me llegan un montón de casos. ¿Te acuerdas de que hiciste un proyecto, la UCER? Sí. Vale, pues el primer caso que coge la UCER fui yo. ¿Podríamos hacerte luego algunas preguntas, Ada, en directo, para varios medios? Hacemos la foto donde hay que ponerse con él. Ah, pero un par de preguntitas solo. No, no, es que no podemos. Vale, pues no nos dejan hacer preguntas a la señora Ada Colau. No, si nos atiende, que igual tampoco nos atiende, porque llevamos cinco años intentando que... Bueno, resulta que no tenemos tiempo para preguntar y aquí está hablando la señora alcaldesa con tranquilidad. Y nosotros no podemos preguntar. No te preocupes, que no vamos a hacer nada malo, que estamos preguntando simplemente. Me siento protegido, porque aquí enseguida nos rodean rápidamente, no sé. Pues parece que incomodamos. Queremos preguntar sobre el tema de la remunicipalización del servicio. Todo el tema de las empresas que están gestionando todos estos servicios que deberían de ser públicos, a ver si se va a luchar contra la explotación laboral, si se va a hacer algún buzón de denuncias para las trabajadoras. Bueno, la alcaldesa se la llevan. Vale. Nada, muy amables, ¿eh? Es que ya salen en el libro. Sí, sí, sí. No, 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 no. Con la plataforma SAT me he reunido más de siete veces. Hombre, no están especialmente contentas a la plataforma SAT. No es por eso, pero que no es por no haberme reunido. Pero sigue florentino. Solicitamos educadamente y nacemos. Sí, sí, sí. Yo no me trato a ese nivel, yo me trato bien. Y de buena palabra. Yo creo que estoy hablando bien. Lo único que queremos saber es si desde el ayuntamiento se va a hacer algo para luchar contra la explotación. Bueno, esto está muy bien, pero lo que se lleva denunciando años... Te voy a contar lo que tenemos en las mejores que hemos hecho del SAT. El resto podemos mirar cómo te lo explican.